Para demás, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy por si no me conocen y hoy vengo a traerles un videíto para mostrarles un bonito detalle para el Día del Amor y la Amistad. Este es el detalle que he hecho para esta ocasión. Una taza o un mac que he decorado con algunos esmaltes que tenía por aquí en la casa. La verdad es que no es nada del otro mundo, no es algo que haya tenido que comprar ni que haya gastado muchísimo dinero. Lo compré en Dyson, me costó como un dólar y medio y lo que hizo fue decorarlo y eso lo van a ver en el vídeo como lo hice. Acá adentro lo que he puesto son dulces, son los chocolates que le gustan a la persona que se los voy a regalar. En este caso es mi esposo, pero podría ser perfectamente una amiga. Es un regalo súper chévere para regalarlo, por ejemplo, a las profesoras del colegio de tu hijo, para darlo de recordatorio por alguna fiesta. Para el Día de los Amigos en el colegio está súper súper bien, está súper económico lo que les digo. Fácil de conseguir todo lo que utilicé, muy bonito y lo chévere es que es personalizado, o sea, no es algo que vas a comprar. Puede que consigas cosas muy económicas, pero no están hechas por ti, mientras que esto es un DIY, es algo que tú hiciste en casa. Y te aseguro que va a tener un valor sentimental muy especial para esa persona que se lo vas a regalar. Entonces, bueno, aquí están los dulces que a él más le gustan. Están algunas flores, a él le gusta mucho el color morado, por eso coloqué esa flor morada y es una flor sintética. Le puse una cintita de tela en color neutral para no adicionar más color a esto, pues ya tenía bastantes colores. Vamos a utilizar cosas que tenemos en la casa. Esto es un papel celofán, que esto sí también lo conseguí en Dyson y venían dos rollos por un dólar y medio. Si a ustedes le gustan pueden adicionarle mucho más dulces, mucho más flores, pero bueno, quise hacerlo de esta manera sencilla para que ustedes vean que es súper fácil regalar en este día sin necesidad de gastar mucho dinero. Otra cosa es que en la taza sola, de por sí, ya es un regalo bonito porque es algo que tú hiciste. Entonces vamos a darle una opción de regalo y a subirle el nivel un poquito adicionándole estas cositas. Así que si quieres ver cómo hice este bonito detalle, te invito a que sigas viendo este video. Para esto vamos a necesitar un pocillo o un mug y yo tengo este que compré en Dyson, que costó alrededor de 2 dólares. Muy bonito, plano, sencillito y muy fácil para decorar. Unas flores y yo tengo estas que me parecen muy bonitas el color que tienen. Y vamos a utilizar esos esmaltes que tú pienses que combinan con las flores que has escogido. Una pistola de silicona. Vamos a necesitar algunos dulces y yo tengo estos, pues son los que tenía en la casa, pero pueden ser los dulces favoritos de la persona a quien se los va a regalar. Palitos de madera y bueno, yo voy a utilizar estos que son para sushi porque son los únicos que tengo por aquí por la casa. Y como les dije, la idea es que el regalo sea con cositas fáciles de encontrar. Si no tienen de estos palitos o de los otros, podrían utilizar también este tipo de palitos de paleta, también nos serviría. Esta cinta que es una cinta para floristería, la voy a utilizar porque ya la tenía por ahí. Lo que voy a empezar haciendo es forrando. Los palitos. Y este es súper fácil de forrar, solamente se va estirando de esta manera. Lo primero. Asimismo voy a forrar los de paleta. Les voy a enseñar cómo. Estos de paleta también se pueden forrar. Los forraremos así también, un poquito diagonal para que sea mucho más fácil. Así. Se queda forradito. Ahora voy a forrar todo esto y luego les sigo explicando cómo va la cosa. Una taza con agua y esta taza la vamos a necesitar que esté tibia. Un palillo de dientes. Yo voy a utilizar este plástico pues es el que tengo a la mano. Primero dejamos nuestra agua acá y empezamos a escoger cómo queremos que vayan los colores. Yo he escogido estos en tres tonalidades, supongamos que esta gama de colores. Y de esta gama escogí otros tres tonalidades. Entonces lo que voy a hacer es empezar por el rosado. Y la idea es ir colocando gotas de esmalte en la taza. Voy a colocar colores así, como pintitas. Lo que estoy haciendo es como pintitas, la verdad. Algunas se riegan, otras no se riegan. Pueden darse cuenta acá. Si ven, son juntitos lo que estoy haciendo. Y ahora voy a tomar mi taza y con cuidado voy a escoger cómo la voy a colocar. Yo pienso que de esta manera puede ser bien. Si ven. El palito es para separar estas cositas de acá, por ejemplo. Quitar esto. Esto lo voy a quitar más adelante con un quita esmalte, con un removedor de esmalte. Y bueno, queda así hasta ahora. Si lo quieres así sencillo. Pero yo voy a ir al siguiente nivel y voy a rellenarlo. Voy a hacerlo como especie de materita. Voy a decorarlo, así que voy a dejarlo que se seque un par de horas. Y cuando esté seco, les sigo mostrando cómo va la cosa. Bueno, ya todos los palitos están forrados. Aquí forré dos de estos larguitos para que vean cómo más o menos se verían. Y aquí forré los cuatro de sushi que les había contado, los palitos de sushi. Ahora lo que voy a hacer es con los dulces voy a organizar la manera en que quiero que vaya el bouquet. Vamos a hacer un bouquet de dulces con flores. Entonces voy a dejar estos cuatro palitos. Estos dos serán opcionales. Y bueno, este es un dulce largo. Y la razón por la que escogí la silicona es porque si lo coloco otro tipo de pegamento o cinta, lo más probable es que se caiga. Voy a colocar este aquí. Este otro grande también lo voy a colocar por acá. Y ahora con estos pequeñitos voy a colocar dos dulcecitos en un mismo palito. Puede ser, por ejemplo, este acá. Y este otro aquí. Y este acá. Estos son los dulcecitos que le gustan a mi esposo. Esto lo vamos a intercalar con las flores. Dejemos las flores aquí a un lado. Y ahora con la silicona caliente voy a empezar a pegar de este lado. Bueno, belleza, ya esto está listo. La idea ahora es montar nuestro regalito. Un pedazo como de espuma. Y lo voy a colocar aquí abajo. Hasta ahora va así como les dije anteriormente. Si te hubiera podido hacer un regalo solo porque es hecho por ti misma. Y por dentro unos dulcecitos y ya está. O una tarjeta. Yo decidí ir a un nivel un poquito más allá y colocarle estas flores y estos chocolates. Y ahora, para no entregarlo así, puedes utilizar papel tissue. Yo en este momento no tengo papel tissue. Así que voy a utilizar un papel kleenex normal. Y lo voy a poner por acá como para que no se vea esto. Ahora voy a tomar un papel celofán para envolverlo. Ahora lo envuelvo de la manera más sencilla que conozco. Que es colocando este en el medio. Le cojado las cincitas. Y con estas cintas de color neutral voy a amarrarla. Y así quedaría el regalito. Un regalito súper sencillo, súper económico. ¿Qué les parece? Este video es en colaboración con el grupo YMC. Youtuber Made en Colombia. Son unos amigos que nos hemos reunido para hacer este tipo de videos. Y aquí en la caja de descripción les voy a dejar el enlace a todos sus videos. Y a sus canales. Para que ustedes les regalen una visitita. Les digan que van de parte mía. Y vean la cantidad de ideas hermosas que ellos han preparado. Hay recetas, hay manualidades, hay regalos, hay de todo. O sea, que tú entras y ves estos videos de este colaborativo. Y vas a ver que vas a conseguir infinidad de opciones para regalar. Espero que les haya gustado mucho este video. Belleza. Cualquier pregunta, duda, sugerencia. Saben como siempre que se lo dejo en la parte de los comentarios. Si eres nuevo en este video te invito a que te suscribas. Y que me regales tu apoyo. Es muy importante para mí. Sus comentarios, sus suscripciones, sus deditos arriba. Cuando comparten este video me hacen muy feliz. Porque es la manera en que otras personas que no me conocen pueden llegar a conocerme. Yo por ahorita me despido mandándole mil, mil besitos. Cuídense. Que yo los espero aquí en Belleza Becati. Dios me los bendiga. Chao.